La idea y el ideal es una palazada muy subjetiva, porque es el prototipo de perfección de lo que tú quieres que sea. Normalmente no pasa, pero bueno, si la trabajas igualmente sí que pasará. Si debes de cortar ahora, para mí Cruz Azul es el que ha tenido más regularidad en el torneo, que es lo que se gusta. Yo se lo daría a Cruz Azul sin ninguna pega. Pero creo que también si te pones en los zapatos de la gente de Cruz Azul, quieren ganárselo jugando, quieren ganárselo a base de competir. Y los demás también quieren seguir compitiendo porque dicen, bueno, ¿y qué tal si yo conmigo hubiera perdido un tal equipo, tal equipo? Y yo llego ahí y estoy igual que ellos. Son suposiciones, ¿no? Por eso digo que la idea es el prototipo de la perfección que tú quieres. Yo creo que lo más sano sería que se empezara a jugar lo más pronto que se pudiera y que la salud y que todas las competencias estas no nos permitieran, la puerta cerrada. Y que se empezaran a jugar. Incluso hasta podrían jugar hasta, ya no en el estadio, a lo mejor como que se hacen los partidos amistosos. Si Cruz Azul debe de recibir a tal equipo, lo recibe la Loria. Llegan, juegan, se van como las pretemporadas. A lo mejor con las cámaras adecuadas para que esto. Y si debes de jugar en cuapa, pues entonces juega en cuapa. Y si juegas, si debes de jugar en Monterrey, llegas a la instalación. Para no ir al estadio, no abrir y no tener todo este... Porque bueno, la oportunidad que tuve de trabajar como como director deportivo, simplemente el abrir un estadio cuesta dinero. Cuesta mucho dinero, hay que pagarle a mucha gente por el... Y en las instalaciones no cuesta dinero, pero bueno, puedes mandar a alguna gente. Te puedes controlar algunos camarógrafos y la gente pues no debe de salir, ¿no? Entonces a mí se me ocurre que puede jugar en las mismas instalaciones de los clubes. Y entonces ir avanzando en todo eso y minimices el margen de error de un contagio, ¿no? Entonces de alguna manera se podría, se podría hacer eso. Y empezarlo a jugar lo antes posible para que a lo mejor en julio, agosto se termine la liga y a lo mejor darles un mes de vacaciones a los chicos y empezar a lo mejor tal vez un poco más tarde la siguiente temporada, ya que no hay ningún evento internacional como olimpiadas y pro olímpicos y todo esto, pues se puede sacar ventaja. Y la pretemporada sirve y el objetivo de la misma pretemporada es la readaptación de todos esos jugadores de alto rendimiento, porque no es lo mismo ser un jugador o un jugador de alto rendimiento, ¿no? Es readaptarse nuevamente a los entrenamientos, a la adaptación física, técnico-táctica y mental que tenían antes, ¿no? Entonces yo sí comparto lo que dice la gente con la que has hablado, que mínimo diez días para readaptar, no es lo mismo entrenar en casa, ¿no? Porque no es lo mismo alguien que va al gimnasio todos los días y por correr 20 kilómetros al otro día. No es lo mismo, no es el mismo entrenamiento, no es lo mismo prepararte para jugar al béisbol que para jugar al fútbol. Hay músculos que no utilizas y hay mecánicas del cuerpo que no utilizas. Entonces creo que sí esa readaptación a ese trabajo, como mínimo diez días. Porque si no, luego vienen lesiones. A ver, lo otro lo pueden ir trabajando, mandándoles, mira, acuérdate que debes moverte de tal manera, tal manera, cuando el bravo está aquí. Eso lo puedes ver en un video, porque yo lo hago cuando estoy entrenando. Visualmente ven cuál es el movimiento de cada uno de ellos. Pero ya cuando lo empiezan a entrenar, si no estás bien físicamente, si no estás fuerte, si no estás veloz, si no estás potente, no puedes jugar al fútbol, ¿no? Pero sí creo que en todos los probadores físicos coincido en que ellos, de verdad, sí tienen razón en eso. Mínimo diez días de un trabajo que les den para empezar a, por ejemplo, visitarlos ya un jueves, no dar descanso hasta el jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, descanso el domingo y luego ya vuelves a tu semana normal para el primer partido. Entonces yo coincidió que sí, deberían de tener ese tiempo para readaptarte nuevamente a una rocina. Llevamos ya un mes y cinco días. Hoy se cumple el sexo por día. Creo que principalmente la gente ha sido muy consciente de poder guardarse, de poder tener ese comportamiento y esas conductas cívicas de cara a lo que es la cuarentena y el coronavirus. La gente se cuida bastante. Naturalmente creo que las facilidades que se han dado para que estén al supermercado abierto, las farmacias y los hospitales y alguna panadería creo que han sido acertadas, ¿no? Porque luego al principio la gente se volcaba mucho en ir a comprar un montón de cosas porque creía que esto iba a durar muchísimo más de lo que se espera. Pero bueno, creo que ha sido acertado eso. La verdad que aviva la creatividad en este momento porque a mí que me gusta hacer ejercicio, pues al principio podía subir y bajar las escaleras. Después ya los prohibieron porque no puedes utilizar ninguna, ninguna área común para hacer ejercicio, no sé, el jardín de la entrada o las escaleras o el mismo estacionamiento que mucha gente caminaba en el estacionamiento. Ahora, bueno, hay que hacerlo aquí en la sala, pero bueno, tenemos una cuerda, tenemos alguna pelota, un tapete con las botellas esas de cinco litros o de lo suavizante que empiezan dos, empiezas a tener creatividad, que haces alguna rutina de media hora y con eso creo que es suficiente, ¿no? Te haces burpees, te haces sentadillas, te haces, empieza la creatividad a surgir. Yo creo que eso se llama la motivación, yo creo que la motivación ya va implícita ahora en el tema de que, imagínate si los jugadores no extrañan estar jugando. Entonces yo creo que los jugadores de alguna manera extrañan tanto el jugar que la motivación, yo creo que va a ser el menos de los problemas que va a tener un entrenador, ¿no? Porque esa motivación pues ya implica no poder salir, ya para empezar, no poder salir, presentarte a jugar. Entonces, cuando te presentas ya en un entrenamiento, pues el tema mental yo creo que no sería ningún problema, al contrario, es como decir, oigan, ¿se acuerdan cuando no podías ni salir de casa? Valora lo que tienes en este momento. ¡Gracias!